Muy contento. A ver, venimos trabajando de agosto con el equipo Carnaval, coordinando con el municipio. Primero que nada, bueno, agradecer, porque hay un equipo detrás de esto, al equipo de la oficina Carnaval. Agradecer a los funcionarios del municipio que nos ayudaron hoy, al alcalde, a todos los que fuimos parte, digo, porque detrás de esto hay mucho trabajo, para que las cosas salgan bien. Y bueno, para uno tiene una doble responsabilidad, porque más allá de tener el cargo de encargado de la oficina Carnaval, uno es carolino, ¿no? Tiene un amor por el pueblo. Y bueno, este es el desfile que inaugura todo el Carnaval, en la capital del Carnaval, como no podía ser de otra manera. Y bueno, ahora arrancamos ya de aquí de largo, hasta el 3 de marzo no paramos. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es el curso en Camino de los Gochos, Maldonado Nuevo, el miércoles 7. Bueno, aparte del concurso en el Teatro Verano. Los invito también a la primera edición del San Manpunta, el sábado 10 de febrero, y que va a estar muy bueno. Y bueno, después el lunes 12 es el desfile en Maldonado, una cuña figueroa. Y así seguimos por todo el departamento. Mucho personal también desplegado para la organización que se haga de manera correcta, que fue lo que sucedió en esta jornada. Sí, exacto. Uno trata de año a año ir corrigiendo y estar en cada detalle. Y bueno, creo que lo logramos hoy con el alcalde trabajando aquí, caminándonos para arriba, para abajo, con todos los funcionarios. Y la verdad que estamos muy contentos por el resultado. También ponen la escuela de Osamba en primero. Ellos lo destacaban que estaba muy bueno, porque bueno, en este caso, le dan otro color al comienzo del desfile y cerrando con las comparsas. Sí, cada pueblo tiene su particularidad, ¿no? En algunos lados cerramos con la escuela de Osamba. Todos sabemos que San Carlos es más murguero, más candombero. Entonces arrancamos con la escuela de Osamba. Cuando vamos a otras localidades, hacemos al revés y vamos rotando. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.